El expiatorio eucarístico de Guadalajara cuenta con una guía para conocer esta joya arquitectónica. Acompáñenos a conocerla. Caminando por las calles de la ciudad de Guadalajara nos encontramos con esta postal que es imperdible no conocerla. Una joya arquitectónica enclavada en la colonia americana. ¿Quieres saber más del templo expiatorio? Vamos, acompáñanos a conocerlo. El expiatorio como se le conoce comúnmente es una de las obras más representativas del estilo neogótico a nivel mundial. Un movimiento artístico del siglo XIX que basa su estética en la arquitectura gótica de la Edad Media. Por eso su parecido con la Catedral de Nuestra Señora en París, Francia. La construcción de esta iglesia comenzó en 1897 y se prolongó durante 75 años porque fue interrumpida en 1911 debido a los conflictos políticos y económicos del país a causa de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, por lo que se pudo concluir hasta 1972. Por tal motivo, en el 125 aniversario de la primera piedra de la parroquia, el expiatorio eucarístico de Guadalajara, se dio a conocer el compilado histórico Guía para Conocer la Parroquia. Contento de compartir esta joya que tú mencionas, contento de compartir la riqueza cultural, espiritual, religiosa que tiene este templo, que desde el 1 de noviembre del 2021 es parroquia, por eso es parroquia el expiatorio eucarístico, ese es el nombre oficial desde esa fecha. Surge entonces la idea, el proyecto de hacer una guía turística para conocer a profundidad el templo expiatorio. Se puede decir casi completa, porque bueno, para hacerla así completísima tendría que ser una enciclopedia y se volvería en un documento, en un libro poco práctico, pero es casi completa. Ahí podemos encontrar la fotografía y la documentación para conocer el templo expiatorio. El punto principal del templo expiatorio es la custodia, donde está el Santísimo Sacramento. Ya de ahí podemos observar obras de arte en la misma estructura del templo. Volteas hacia arriba, ves las nervaduras que están en la bóveda de tercelete, de crucería. Delante del Santísimo, a tu lado izquierdo, puedes ver, hay una obra de la Virgen de Guadalupe. Es la obra más antigua, en cuanto obra artística, de un artista mexicano, Miguel Cabrera, oaxaqueño, que es de principios del siglo XVIII. Y aquí la tenemos en el templo expiatorio. El templo expiatorio está conformado por dos estilos. Al interior cuenta con un estilo francés y en el exterior predomina el estilo italiano. En cuanto a la estructura del templo expiatorio, la mayor parte de él está conformada por piedra de cantera tallada a mano, la cual es una técnica que se empleaba en la Edad Media. Cuenta con grandes puertas de maderas, figuras de bronce, pinturas y enormes vitrales. Todavía no te introduces en el templo y ya quedaste atrapado por el frontis del templo. Ahí el rosetón, que es un elemento icónico del frontis del expiatorio. Una estructura de mármol blanco de Carrara. En el cuadrángulo tiene a los evangelistas. Está hecha armada en varias partes. Obra de Adolfo Ponzanelli, un italiano que él mismo se encargó de colocarle en su lugar. Y es que aquí, en el templo expiatorio, sin duda alguna, vamos a adentrarnos a un acercamiento espiritual del gótico medieval con cada una de sus columnas y su riqueza simbólica. En una segunda entrega, seguiremos realizando esta radiografía al templo expiatorio de Guadalajara por Canal 13. En la tradición católica, el Jueves Santo, es el día en que los fieles a Jesús de Nazaret lo acompañan a la visita de las siete casas o templos. Y en Canal 13 te decimos cómo puedes realizar este recorrido. En la tradición católica, el Jueves Santo de la Semana Santa es el día en que los fieles a Jesús de Nazaret lo acompañan a la visita de las siete casas o templos. Y en Canal 13 te llevaremos a realizar el recorrido este Jueves Santo. En el catolicismo, este Jueves Santo, la visita de los templos hace referencia a un recorrido de siete iglesias. Los fieles deberán de recitar oraciones en cada casa o templo visitado como muestra de respeto al proceso que sufrió Jesús antes de ser crucificado. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, el cual representa la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, para seguir con el lavado de pies, seguir con la Última Cena y posteriormente con la crucifixión del Hijo de Dios. En la religión católica, el recorrido a los siete templos se realiza el Jueves Santo y simboliza el acompañamiento a Jesús desde su captura hasta su crucifixión. Aquí en Canal 13, haremos un recorrido este Jueves Santo por los siete templos, siendo parte de esta gran tradición milenaria. Acompáñanos al Caminar Histórico de Jesús de Nazaret, que recorrió siete puntos. El Huerto de Getsemaní, las Casas de Anás, de Caifás, de Poncio Pilato, el Palacio de Herodes, de vuelta a la Casa de Pilato y finalmente el Monte Calvario, lugar donde se llevó a cabo la crucifixión. En Canal 13, realizaremos un recorrido por siete templos del Centro Histórico de Guadalajara y llevarte a través de la pantalla todo el color, tradición, pasión y devoción de los feligreses católicos a estas tradiciones en este Jueves Santo. Informó Paranoti 13, Roberto Guzmán.